Hoy es fiesta de rock, los rock y popis tocarán Y los niños contentos se pondrán a bailar Alguien se viene a quejar, nadie lo quiere bajar Con sonido bien fuerte quieren rock arrolear Hoy es fiesta de rock, los rock y popis tocarán Y las niñas contentas se pondrán a bailar Alguien se viene a quejar, nadie lo quiere bajar El guitarro es la cara, el del bajo es mi majo Oigo la batería, chocando todo el día Llega el decriste, la orquesta está lista Y empieza la fiesta del rock El garaje está a tope, muy fuerte están sonando Los vecinos de cerca ya no se están gritando Se arman las parejas, están todos bailando El frutero, el garricero, la dueña de la sangre Los padres, los abuelos, la gente, todo el barrio Fiesta de la fiesta del rock Fiesta del rock Fiesta del rock No se está lista Si hay recortes en la escuela No quiero crecer más La educación está en la quiebra No quiero crecer más Si en la tele se pelean ¿Qué es lo que más se ve? Educación, hubo en la peña Los políticos también Si los gobiernos hacen guerra No quiero crecer más Con tantos niños bajo tierra No quiero crecer más Si maltratan el planeta Y es todo un basural Está todo hecho una No quiero crecer más Gobernantes del Estado Español Sois poco inteligentes Los niños y las niñas no olvidarán Que habéis empobrecido su educación Y mañana serán votantes Si hay recortes en la escuela No quiero crecer más No, 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 no. Gracias por ver el video.